Código Abierto con Fran Monroy Enriquece culturalmente y tecnológicamente Esto es tecnología para los que saben y para los que no Para los expertos y no tanto Esto es Código Abierto El Consumer Electronics Show La feria que se llevó a cabo hace pocos días en Las Vegas, Nevada Es el pistoletazo todos los años de la tecnología Este año por supuesto no fue diferente ¿Qué vimos? Nos llamó mucho la atención que se había rumorado La salida del Galaxy S6 allí en el CES Y eso no ocurrió Parece ser que el buque insignia del gigante coreano Va a estar viendo la luz para el mes de febrero En el Mobile World Conference Esta vez Samsung fue inteligente Basó su propuesta en el CES 2015 En el hogar inteligente, el hogar conectado Y con ello un poco dio la campanada del Internet de las cosas Pero ya el Internet de las cosas o la cosa es Internet Hoy en día la Internet se ha convertido Lejos de un medio de comunicación social En un transporte de datos Donde todas las cosas buenas surgen a través de ella Y en este momento Samsung lo olió Que era el momento para pullar lo que es el hogar interconectado Vimos además en esa presentación Todas las posibilidades que nos ofrecen el hecho de que sus equipos Lavadoras, secadoras, neveras tengan acceso a Internet Pero necesitaremos un remillete de IP versión 6 en nuestras casas Así pareciese porque si todo va a estar conectado Bueno, ni contar de los problemas de seguridad Pero la estrategia de Samsung en el CES 2015 estuvo sumamente acertada En el CES 2015 también vimos algo que nos llamó la atención Fue que HP lanzó unos modelos en Pavilion con el sistema operativo Chromebook Y con también la posibilidad de usar Windows Que nos recuerdan en mucho a las Mac Mini Sí, equipos pequeños de valor medio-bajo Entre 300 y 400 dólares Y que además pueden servir bien sea como un media títer O como una computadora con todas sus funcionalidades Para navegar y utilizarlas en aplicaciones ofimáticas Algo bien interesante por ese rango de precio En cuanto a los vestibles Fueron mucho los gadgets lanzados A mí me gusta llamar vestibles a una tecnología que todavía no está madura Que es aquella que vamos a estar viendo en nuestro cuerpo Más allá de los relojes inteligentes Más allá de otras propuestas En cuanto a relojes inteligentes Vimos el de la gente de Alcatel One Touch Vimos también el adelanto de los de Sony Que han estado bastante bien Y suponemos que estarán para el Mobile World Conference Una versión nueva de relojes inteligentes de Samsung Y por supuesto Lo que no vimos en la feria Pero todo el mundo preguntó Fue ¿Qué pasó con el Apple Watch de Apple? Y ¿Qué pasó en general con Windows 10? Si, los dos gigantes Apple y Microsoft No están presentes en el SES Apple nunca ha estado en el SES Y Microsoft dejó esta feria en 2012 También el Jeep mostró su celular curvo El Flex 2 Pero, ¿Esto será todavía una prueba de concepto? ¿O algo que veremos masivamente en otros fabricantes durante 2015? Todavía no tenemos suficiente certeza Si bien ya hay dos generaciones de equipos curvos Nos duele más a intentos de LG Como aquel Optimus 3D De hace unos 5 años atrás Que no fue mas que un intento Que el cual solo salió un modelo Y mas nunca El SES 2015 Hoy lo veíamos en el Twitter oficial del evento Que había sido la exposición Donde habían ido mas visitantes A través de los años Creo que fue un buen pistoletazo para 2015 Y en esta caja Nos devolvemos a 2007 Si, ya hace 8 años De lanzamiento del iPhone original Que tengo en mis manos Hoy en Beat del pasado Vamos a ver ciertas cosas Del iPhone original Que cambiaron la historia De la telefonía móvil Si Vamos a destaparlo Pronto vamos a hacer Un retro unboxing De este equipo Y aquí está El siempre fiel Y quien fuera mi compañero Por mucho tiempo El iPhone original O iPhone 2G Hace 8 años Steve Jobs Lanzó en un evento Que partió aguas A este equipo Y porque este equipo Partió aguas Primero que nada Fue el primer equipo Con pantalla totalmente táctil Y ausencia de teclado Eso en su momento Fue toda una revolución La segunda revolución Fue que Se formaron los ecosistemas Como es eso Ecosistemas completos Donde había aplicaciones Y venta de aplicaciones Que terminaron siendo Mejor negocio Para Apple Que incluso La venta de los dispositivos Como ustedes recuerdan Este dispositivo Solo se vendía Al principio Con AT&T Y luego En siguientes versiones Fueron que se fue Popularizando En otras operadoras Hasta el punto De llegar A estar hoy En más de 150 países Pero al principio Solo AT&T Tenía acceso A esta joya tecnológica La segunda joya tecnológica En la historia De la era post PC De Apple Si Lo llamaba Era post PC Arrancó En 2001 Con lanzamiento Del iPod original Recuerdan El de la ruedita Que tenías Que era muy distinta Al de ahora Y que no era tan táctil Como el de ahora Luego Vino el iPhone Y luego Lo que formaría La trilogía de la era Post PC Y del éxito Actual de Apple Que es el lanzamiento Del iPad Ahora ¿Recuerdan Quienes eran los líderes En ese momento De la telefonía celular Cuando el iPhone Fue lanzado? Si Si Entre ellos Motorola Y Nokia Y hoy en día ¿Dónde estamos Nokia y Motorola? Motorola Fue vendida Hace un par de años Al gigante Google Y Google Simplemente saqueó Las patentes Que tenía Motorola Y fue Revendida la compañía Al fabricante chino Lenovo ¿Qué pasó con Nokia? Muchos de ustedes saben Que fue comprada Por Microsoft Y que ya Incluso Los teléfonos Lumia La marca bandera En la última etapa De Nokia Cambió De nombre Llamándose Simplemente Microsoft Lumia ¿Quién diría? Que los grandes competidores Que dijeron Que Apple estaba loco Estarían muertos hoy Y Apple La compañía número uno En valoración En bolsa Cosas de la vida Y bit del pasado Ustedes saben Que la interacción Es la base De código abierto Y que pueden Conversar con nosotros En arroba Fmonroy Y en arroba Código abierto Precisamente Tenemos varias De sus preguntas Que con gusto Las vamos a responder Siempre por Arroba Código abierto Y arroba Fmonroy Ernesto Seño Nos pregunta Buenas noches Señor Monroy ¿Cómo está usted? Con Cupo de Cadivi ¿Qué celular Sería bueno O recomendable? En principio Está el HTC One M7 Que está en 289 dólares Un equipazo Salido en 2013 Y que para mi gusto Fue el mejor celular De ese año A un precio Exequible Que vale la pena También los Samsung Galaxy S4 Mini S3 Mini Todavía son una buena opción Para los que les guste El BlackBerry El Z10 está también Por orden de menos De 300 dólares Aquellos que quieran Comprar iPhone Desafortunadamente Con nuestro Cupo de Cadivi No lo van a poder hacer No se les ocurra Comprar iPhone CDMA En Estados Unidos Básicamente Porque no le van a servir En Venezuela Excepción hecha De los iPhone 5S En adelante Que también tienen Radio GSM Pero que no están En el orden De los 300 dólares Que es nuestro Cupo Cadivi Si me preguntan Mi favorito actual El HTC One M7 Freddy Madrid nos pregunta ¿Ustedes saben Si Digitel Ya permite El compartir internet En los iPhone? No Recuerden que esto No es una decisión De Digitel Es una decisión De Apple Basado en el requerimiento Del operador Suponemos Que muy prontamente Lo tengan Y si Entendemos Que hay Una deuda Tanto de Digitel Como de Apple Para Con los usuarios Y compartir Esta funcionalidad Recuerden Que Apple A veces Para certificar Las redes Sobre todo 4G Es bastante particular Hasta hace poco Los iPhone A429 Los iPhone 5 Modelos A429 De Digitel No navegaban En LTE A pesar de que Tenían la habilitación Pero Apple No había hecho El parche de software Para que navegaran En LTE Por cierto Ya eso se Resolvió Cherísima nos pregunta Mi iPad Perdió el sonido ¿Será que alguien Me sugiere Algo que no se ha A votarlo? Bueno Cherísima Si lo vas a votar Avisa donde lo vas a hacer Porque Aunque no suene Es un iPad Pueden pasar varias cosas Una muy tonta Que me ha pasado Revisaste si el seguro De audio Está pasado Ya a un amigo Le pasó una vez No estaba completamente El seguro Que pone en MUT Al iPad Y parecía que no tenía sonido Otro puede ser Que se dañó El puerto Donde va El audífono Si es así Debes ir Si está en garantía A cualquier Agente autorizado De Apple Donde con gusto Te lo van a cambiar Sin repararlo Ya me pasó una vez O si está fuera de garantía Necesitas ir En Venezuela Solamente al iStore Del Centro Comercial Líder Que es donde aceptan Equipos Apple Sin garantía Ya Francisco Lizarazo Nos pregunta ¿Siguen teniendo sentido Los blogs? Yo creo que sí En 2015 Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y otra vez El poder lo tienen Los usuarios Están los video blogs Los canales de YouTube Está Twitter Está Facebook Está Pinterest Está Instagram Y están los blogs En los blogs Te permiten expresarte Un poco más largamente Y además Tienen algo maravilloso Que son Los manejadores de contenido Que son gratuitos Tanto Wordpress Como Blogspot Te permiten instalar En tu página Con tu propio dominio Su software Sus herramientas Que son absolutamente gratuitas Y mira que resuelven Seguimos en código abierto Ya vienen las entrevistas Y ya viene más De esta interacción 2.0 Estuvimos en la presentación Del book insignia De la empresa china Huawei El Asen P7 Un equipo Que llega A las grandes ligas De los smartphones Para dar mucha batalla Y especialmente En Venezuela Donde estarán Las tres operadoras Estuvimos conversando Con el gerente De terminales Luis Ignacio Mallorca Y nos dijo Cosas como esta Esta noche Estamos aquí Para Descubrir Cómo En Huawei Podemos hacer Algo excelente Lo podemos hacer mejor Y es por eso Que estamos Esta noche Aquí Redefiniendo la excelencia Lanzamiento Lanzamiento del P7 Lo más interesante Del P7 Se monta Huawei En la hora Los selfies No crees Que 8 megapíxeles Es como demasiado Para una cámara Delantera En lo absoluto Frank Nosotros escuchamos Los requerimientos De los usuarios Y los usuarios Siempre están demandando Mayor resolución Para sus autofotos Con lo cual Nosotros colocamos Una cámara frontal De 8 megapíxeles Para el disfrute De los usuarios Finales Este equipo Es LTE Multibanda Estamos en los albores 2015 Donde suponemos Que Conatel Dará permiso LTE A las dos operadoras Que no lo tienen En teoría Este equipo Estaría disponible En Venezuela Con LTE Para todas las operadoras Con las que está debilitada Y con las que no Correcto El equipo Está disponible Para todas las operadoras En multibanda Lo traemos aquí Para que las operadoras Saquen el potencial De sus redes LTE Las que los tienen En este momento Y las que los van a tener Porque los van a tener Están en proceso licitatorio Y para que los usuarios Finales disfruten De la tecnología De mayor velocidad P7 nos gustaron Varias cosas En principio Una de las cosas Que más nos gustó Es que Empieza De alguna manera A tumbarse el mito Que las marcas chinas Son desechables O son Equipos de gama baja De las cosas que vimos Era Gorilla Glass Por ambos lados Eso no encarece Mucho producto No en lo absoluto Nosotros lo que buscamos Es que El usuario Tenga equipos De calidad A precios accesibles Por eso Nosotros invertimos Bastante en investigación Y desarrollo El año pasado Invertimos 5 mil millones De dólares En investigación Y desarrollo De manera tal De poder llevarle El usuario final El mejor producto Al mejor precio Disponibilidad El equipo En Venezuela Va a estar En Open Market Va a estar Con las operadoras El equipo Va a estar Con las principales Operadoras Del país Ya en este momento En el país Existen los equipos Están aquí en el país Y pues ya queda De parte de las operadoras Con su estrategia De distribución Ponerlos a disposición De los usuarios Muchas gracias Luis Mallorca De Huawei Lanzamiento del P7 Y así llegamos Al final De esta primera emisión De Código Abierto Recuerden Que pueden interactuar Con nosotros A través de ArrobaFMonroy ArrobaCódigoAbierto Porque nos gusta Sentir esta interacción Porque nos gusta Estar en contacto Con ustedes Porque este programa Es hecho para Ustedes Suscríbete A nuestro canal De Youtube De Código Abierto Visita www.códigoabierto.com.be Síguenos En ArrobaFMonroy En ArrobaCódigoAbierto Y no nos dejes De escuchar A través de Planeta105.3 De lunes a viernes A las 8 de la mañana 12 del mediodía Y 7 de la noche